Hoy es un día de celebración, de alegría, también de emociones y de mucho sentimiento. Parece que nos contaran una película si pensamos cómo hemos vivido los últimos meses. Y aún más, parece de cine si nos dijesen que el mundo se pararía por una pandemia mundial. Paco, recuerdo la primera vez que os conocisteis por tierras moriscas. Cuando ella aún no sabía por dónde vivía y tú cogiste una moto para ir a casa a cambiarte, mientras Irene se quedaba esperando con una amiga. No se imaginaba dónde estaba la casa. Y esa espera se le hizo eterna. Hoy hay alguien de quien me acuerdo especialmente. Permitidme que recuerde con todos vosotros a mi abuelo Antonio, hombre de rostro serio pero que se deshacía con su nieta. Mantengo con añoranza los besuqueos que le dabas cada día cuando volvíamos del colegio, mientras la abuela perdía la cabeza cantando con su copla yunkerana. Mi manera de sentir, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo lo busco y no lo encuentro, mi manera de sentir, mi manera de sentir. Mi manera de sentir, mi manera de sentir. Yo la busco y no la encuentro, la alegría de vivir. Y el infierno de tu olor ya ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría de vivir, cuando estás cerca de mí, yo me busco y no me encuentro. Mi manera de sentir, mi manera de sentir. Mi manera de sentir, mi manera de sentir. Mi manera, mi momento, mi momento, mi historia, mi lamento. Mi manera, mi manera, mi manera, mi vida.